Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Ahorita me comí la ansiedad y me metí casi antes del video. Pero bueno, aquí estamos. Es lo importante. Bienvenidos a todos los que están conectados el día de hoy para esta capacitación. Muchísimas gracias por sacar ese tiempo. Espero poder el día de hoy aportarles en mucho o poco para su aprendizaje, para su desarrollo, para que puedan hacer el negocio de una mejor manera. El tema de hoy se las trae porque pues tenemos una capacitación donde pueden caber tantas, tantas, tantas cosas, ¿verdad? Pero hemos tratado de condensar en algunos puntos que consideramos claves para poder tener éxito en nuestra empresa. Entonces, denme un segundito nada más para contactarles. También me pueden ir ahí poniendo o levantando la manita las personas que es la primera vez que se conectan a una capacitación. Eso me gusta porque sé que hay personas nuevas en el equipo. Entonces, están capacitando. Si es la primera vez que entra a una capacitación, que me levanten. Excelente, Luis, Elvin, genial. Bienvenido a esta capacitación. Si es tu primera capacitación web, creo que es muy importante que entiendas que estas capacitaciones las hacemos todos miércoles y que es importante no fallar porque aquí aprendes y aquí creces. ¿Está bien? Denme un segundito nada más para compartir pantalla. Y por aquí arrancamos con esta capacitación. Bueno, el tema de hoy, ¿verdad? Es los primeros pasos al éxito. Como les decía, es un tema muy grande porque los pasos al éxito pueden venir de diferentes formas. Pueden verse de diferentes puntos de vista. Las personas pueden tomar diferentes caminos para llegar al éxito. Y el éxito, además, es algo que difiere dependiendo del punto de vista de cada quien, ¿verdad? Para algunas personas, el éxito es tener tiempo para estar con su familia. Para algunas personas, el éxito es alcanzar grandes sumas de dinero. Para otros es viajar por el mundo. Entonces, realmente va a depender de tu perspectiva. Pero creo que si aplicas lo que vamos a tratar de enseñarte hoy, lo que voy a tratar de explicarte hoy, sea cual sea tu punto de vista y utilizas nuestra empresa como una herramienta para poder salir adelante, creo que te va a ayudar muchísimo. ¿Está bien? El éxito del que hablamos hoy es el éxito con nuestra empresa. Los primeros pasos del éxito con OmniLife, con la empresa a la que ustedes ya están. Me encantó esa foto, esa imagen, porque dice que un buen líder crea más líderes. Y yo creo que es uno de los conceptos que también tenemos que tener claros, ¿verdad? Todas esas personas que ustedes ven en esa fotografía, desde la perspectiva de nuestro negocio, son exitosos. Son personas que han logrado transformar su vida y han logrado transformar muchísimas vidas. Pero tenemos que entender que esas personas que están en esa fotografía al día de hoy, no se les han dado las cosas porque sí. Se han dado las cosas porque ellos han hecho lo necesario para forjar su camino, para forjar su liderazgo, para poder empezar a dar estos pasos y además ayudarle a otras personas a dar pasos hacia el éxito. Entonces, eso es lo que los tiene ahí. Yo cuando veo esta imagen, yo trato de visualizarme entre ellos, porque es lo primero que yo creo que tenemos que tener claro. Que el éxito es, primero que nada, algo que empieza en nuestra cabeza. Es algo que tenemos que tener claro, que no es simplemente algo, un objeto que nos llega a nuestra vida. O sea, lo primero es en la cabeza. ¿Está bien? Ahora, el día de hoy tratamos de dar dos enfoques. Vamos a dar una capacitación enfocada de dos maneras diferentes. Uno, algunos pasos básicos para el éxito con la compañía de personas que están empezando, digamos, o que todavía no han desarrollado un liderazgo, ¿verdad? Que están ahí, que están afiliados, ¿verdad? Y que están empezando, que todavía no han dado algunos pasos básicos para poder avanzar en la empresa. Y ojalá hay que entiendan cuál es la actitud y las acciones correctas que hay que emprender para poder lograr éxito con la compañía. Lo otro es el enfoque del patrocinador. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros podemos forjar nuestro camino, pero también cuando somos empresarios que tenemos un sistema en el cual invitamos a personas a este negocio, entonces también tomamos un rol como patrocinadores, como personas que estamos invitando a otras personas. Y pues lo ideal es que tú puedas tener también claro una forma de guiar a esas personas nuevas que estás invitando a la empresa. Y aunque no sean nuevas, aunque tengan mucho tiempo de estar ahí. ¿Está bien? Ahora, arrancando con esto, yo quiero arrancar con un primer paso, ¿verdad? Para lo que es la parte de los afiliados. Vamos a arrancar con esta parte, vamos a ir viendo todo lo que es la parte de afiliados y luego entramos a la otra parte, la parte de patrocinadores. Ahora, la primera, la primera, digamos, lección, por decirlo así, que tenemos que tener, ¿verdad? La primera acción que tenemos que tener claro es tomar la decisión, pero no estamos hablando de tomar la decisión de entrar a la empresa. Aquí yo les hablo de tomar la decisión de cambiar tu vida, de tomar en serio tu negocio, de entender que esto no es un negocio de ventita de catálogo, de entender que es un negocio que tú eres quien define el tamaño de tu negocio. Tienes que tomar la decisión de hacer algo diferente. Si ya tienes años de estar en la empresa, si todavía dices, es que tengo tanto tiempo, es que mi red no crece, es que mi gente no produce, es que las ventas no se me dan, tienes que entender que estas cosas no van a pasar de ahí a menos que tú tomes la decisión de cambiarlas. Y eso yo siento que tiene que ser el primer paso. entender mi responsabilidad con mi negocio, entender que las cosas van a suceder sí y sólo sí y no va a pasar de ninguna otra manera a menos que tú decidas hacer algo, decidas salir de la zona de confort, decidas cambiar las horas de ocio por horas de trabajo, decidas dejar de ver la novela para conectarte al entrenamiento, decidas hacer las cosas que te llevan a tener éxito en el negocio. ¿Por qué? Porque de menos hay una definición de locura que a mí me encanta, que dice que locura es tratar de tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Si ya has venido haciendo algunas cosas en el negocio y no se te ha dado el negocio, entonces quiere decir que tienes que tomar la decisión de hacer las cosas diferentes. Entonces, para mí, este es el primer paso. Si no, si no haces esto y no tienes enfocado que tienes que tomar la decisión de hacer que tu negocio funcione, lo que te venga a decir de aquí para adelante no te va a servir de nada. Yo espero que no, hoy yo les voy a tirar duro y a la cabeza. Nadie se enoje. Aquí lo que quiero, lo que queremos es que todo mundo aprenda, que todo mundo entienda, que salgan adelante. La idea no es una capacitación nada más para ir a apuntar un montón de cositas en un cuadernito y que quede en ese cuadernito. Yo quiero que ojalá hoy me pongan mucha atención porque esta presentación es básicamente una guía para mí, pero quiero que entiendan, que me escuchen, que interioricen, que bajen, que esto entre a su mente y baje a su corazón y después lo conviertan en acciones para tener resultados. De eso se trata. ¿Está bien? Entonces, que entiendas que ese paso mental de tomar la decisión es lo único que va a marcar la diferencia para arrancar hoy un negocio diferente o que mañana sigue igual. Así tal cual. Tienes que estar ya harto de vivir igual, de no alcanzar tus sueños, de vivir limitado, de andar en bus, de andar a pie, de andar en bicicleta y decir ¿por qué otros andan en un Mercedes Benz y yo no? ¿Por qué otros logran cosas, logran ganarse un viaje y yo no? Bueno, inicia desde aquí. Inicia desde tomar la decisión de tomar en serio tu negocio y darte cuenta que tienes una mina de diamantes en tus manos, pero tienes que tomar un pico, tienes que ir a buscar la llave, abrirla y ponerte a trabajar. Eso es el principio de todo. Segundo paso. El segundo paso, este nos lo han dicho toda la vida y desde que uno ingresa nos dicen tienes que consumir el producto. Ahora, yo les voy a ser muy honesto. Cuando a mí me dijeron la primera vez tienes que consumir el producto y muy probablemente muchos les ha pasado. Lo primero que se nos viene a la cabeza es mi patrocinador quiere que yo compre el producto para él ganar comisiones y que me levante la manita al que el que también le pasó por la mente en algún momento ese pensamiento. ¿Verdad? Porque a veces sucede. Pero tenemos que darnos cuenta de que cuando tenemos un patrocinador que hace el negocio como tiene que ser, cuando hay un líder, cuando sigues a una persona que es líder en la compañía y te dice que te tomes tu producto, no te está diciendo que tomes tu producto por ganarse unos puntos para un viaje, por ganarse unos cinco más de una comisión. Es que si tú te tomas el producto, tú sientes el producto en tu cuerpo y obtienes un resultado en ti o por lo menos mínimamente tienes un resultado en alguien muy cercano. Entonces tu negocio empieza a cambiar inmediatamente porque tú te das cuenta de que el negocio sí funciona, de que el producto sí funciona. Tienes la certeza. No es lo mismo decir es que a mí me dijeron que el producto funciona a que tú te lo tomes, tengas un resultado y hables con convicción de que el producto le va a ayudar a otros. Cuando lo haces así, nunca vas a tener que vender. Y esa es la diferencia entre los que no se toman el producto y los que sí se toman el producto. Los que no se toman el producto tienen que salir a vender todos los días. ¿Por qué? Porque probablemente no están convencidos de que el producto funciona. Pero los que se toman el producto no tienen que salir a vender. Tienen que salir a compartir su experiencia y es muy distinto. Cuando un vendedor te llega y te aborda con un speech de venta, hablarte de forma, en la forma que hablan los vendedores, tú te das cuenta automáticamente que te quieren vender algo. Pero cuando alguien, por ejemplo, estaba yo ayer, salí a comer en el hogar y una muchacha en la caja empezó a decirle a la compañera de trabajo, ah, mira, es que estoy con un problema de rodilla, he estado saliendo a caminar y me han estado doliendo las articulaciones. Y entonces automáticamente yo le dije, a mí también me dolían las articulaciones. De hecho, a mí se me desmontaba la rodilla. Y le conté mi testimonio y ya le mandé la información del producto. Yo no lo estoy vendiendo. Le conté lo que a mí me pasó con el producto. Entonces, yo tengo la confianza para hablarle a cualquier persona que me diga que le doy en las articulaciones de decirle, tómese el Undú y tómese el Power Maker. ¿Por qué? Porque yo me los he tomado, porque he visto a mi papá con problemas de artritis también recuperarse de muchos de esos problemas. Entonces, aquí tenemos, aquí generamos la confianza para compartir, para hablar, para tener esa, esa, esta, esta forma fácil de hacer el negocio. Entiéndelo. Mientras más producto tomas, más fácil se te hace hacer el negocio. Entonces, no es por unos puntos, no es por este, ganarte unos, unos, ganarse unos pesos, lo que sé, lo que tu patrocinador te dice, tómate el producto. Es porque va a ser la mejor decisión que tomes para poder vender más fácil. ¿Está bien? Este, además, esto te da congruencia. Vean, imagínese, no me recuerdo quién era el que decía, los vendedores, el que es vendedor y nada más vende, pues puede vender Toyota, pero anda en un Hyundai. Entonces, si usted ve a un vendedor de la Toyota salir de su trabajo y montarse en un Hyundai, ¿y usted qué piensa? ¿Es congruente o no es congruente? ¿Verdad que no? Entonces, realmente, cuando usted llega a hablarle a una persona de que toma el producto y esa persona te retomando el producto, te da una congruencia. La persona, eso refuerza el sentimiento de las personas que te ven para decir, es verdad, sí, el producto tiene que funcionar porque si no, no se lo tomaría. O el producto sabe rico porque si no, no se lo tomaría. Cosas de este tipo. Entonces, realmente, esto nos ayuda a poder paulatinamente poder lograr lo que nos explicaba nuestra gran amiga Lucy en una de las capacitaciones anteriores, que es poder llegar a un cambio de marcas. Entonces, cuando ya llegamos a tener un poquito más de dinero y empezamos a decir, bueno, no, la verdad es que si tengo café en mi empresa, ¿por qué voy a estar gastando dinero en otro café? Si además el otro café me da acidez y me da esto y me da el otro. Entonces, empiezo a cuidarme, empiezo a quererme, empiezo a sentir que me merezco estar mejor y por eso me tomo también el producto, porque entonces empiezo a cambiar mi champú, mi acondicionador, mi café, mi fibra y entonces empiezo a tener cambios en mí que me siguen reforzando la forma de hacer el negocio. Entonces, este segundo paso del consumo de producto es un paso que cualquier persona que me diga a mí que va a hacer el negocio y que no se va a tomar el producto, hasta ahí le llegó el negocio. Así de simple. ¿Por qué? Porque es casi imposible. Vean, yo no conozco una sola persona exitosa en la compañía que no trague producto. Así de simple. No es que tome, es que trague producto. Entonces, y algunas personas dirán, no, pero es que cómo va a empezar tragando producto. No, nadie te está pidiendo que empieces tragando producto, grandes cantidades. No, pero créeme, a conforme vas teniendo éxito en la compañía, vas consumiendo más y vas consumiendo más y vas consumiendo más. ¿Por qué? Porque el mismo negocio te lo va permitiendo y no hay nada más rico, que es uno de los sueños de muchos de los que ya estamos muy enfocados en el negocio. Es decir, yo voy a llegar el día que me trague mis dos mil quinientos puntos de producto, ¿verdad? Y tenerle producto a toda mi familia y que podamos consumirlo sin ningún tipo de limitación, ¿verdad? Entonces, llegar ahí, eso para muchos es un sueño. Hay muchos que ya llegaron ahí, que toman producto todos los días, cuánto producto quieren, que su alacena está llena de producto, como nos comentaba nuestro amigo Adrián, Adrián, el día de ayer. Entonces, este, creo que, eh, aquí va, eh, nuestro amigo Daniel nos pone, si consume producto, sabrá lo que está recomendando, correcto. En resumen, eso es. Poder saber lo que estoy recomendando, poder decirle a las personas con, este, déjame un segundito que aquí se me... Puedes decirle a las personas con criterio, ¿verdad? Y recomendarles de una mejor manera el producto que estoy vendiendo. Ahora, cuando les digo, ya ahí no es vender, ahí es recomendar. El tercer paso es que inicies donde estás y con lo que tienes. Hay muchas veces que una persona, eh, sobre todo personas de primer ingreso, llegan y dicen, no, es que yo necesito saber lo que contienen los productos para ir a recomendarlos. Y yo te pregunto lo siguiente, te tomas un producto que el doctor te mandó, un medicamento, y sabes lo que tiene ese producto que te mandó el doctor. Probablemente no. Pero si te sirve, probablemente le vas a llegar, te quitó el dolor de rodilla, le vas a decir a cualquier amigo, pero es que postilla más buena. ¿Verdad? Y sabes lo que tiene, sabes lo que contiene, sabes el químico, sabes los efectos secundarios que te puede hacer. Probablemente no. Pero vas a ir a recomendarlo. Pero cuando es tu negocio que tienes que empezar hoy para generar dinero, porque te está urgiendo, porque tienes necesidades económicas, porque no le alcanza para la tarjeta, porque no le alcanza para pagar el teléfono, porque su hijo no puede tenerlo en la escuela que se merece, porque no me alcanza. Entonces, ahí sí quieren saberse todos y cada uno de los ingredientes que tiene todos y cada uno de los productos antes de poder vender uno solo. Y no, o sea, empieza, empieza en la marcha, aprende a conforme vas recomendando, o escuchas que a una persona le duele algo, de una vez pregúntele a su patrocinador, mira, ¿qué le puedo recomendar a una persona que tiene un dolor de rodilla? Tal producto, excelente. Ya, voy aprendiendo en la marcha. Como por ejemplo, un día de estos afiliamos a una chica de tercer nivel que tiene una soda. Y entonces ella me decía, es que yo no tengo tiempo para hacer el negocio. Y llegué y le dije, cuando usted atiende a la persona, ya le sirvió la comida, usted se queda aquí en la barrita. ¿De qué hablan las personas que están en la mesa comiendo? Muchas veces usted los escucha hablar de sus problemas de salud, ¿verdad? Mientras ellos comen, habla de sus problemas de salud, usted agarra su chat, pregunta qué tiene que recomendar, y en el momento que le llegan a pagar, les dice, vieras que escuché que usted tiene un problema de tal y tal cosa. Yo le puedo, yo tengo un producto que le pueda ayudar. Así de simple. Es aprovechar el tiempo, poner atención y empezar a aprender en la marcha, a recomendar en la marcha. Igual la parte de reclutamiento. En la parte de reclutamiento, está bien, tenemos que aprender a hacer reclutamiento para que sea un reclutamiento efectivo. Pero a veces hay personas que se limitan y no arrancan, y no arrancan, y no arrancan, porque quieren saberlo todo. Porque quieren aprenderse todos los ingredientes, porque quieren saberse el plan de compensación de tajo a rajo, hasta triple diamante, ¿verdad? Y no han ni siquiera llegado a bronce premier. Entonces, enfócate en el paso siguiente. Enfócate en lo que tienes que ir haciendo para ir avanzando en tu negocio, y que puedas, digamos, para que puedas aprovechar ese tiempo, para que no pierdas tiempo. ¿Está bien? Ahora, también para eso, ¿verdad? Está el equipo. O sea, si empiezas y tienes un patrocinador que te apoye, ¿verdad? Entonces, vas a poder estar ahí constantemente, preguntándole, preguntándole, preguntándole. Y también para eso están los grupos de WhatsApp. Si te topaste con un patrocinador que ni siquiera sabes quién es, que muchas personas entran como clientes admirables, y después se afilian, por ejemplo, o que llegaron a afiliarse a la tienda, o que se afiliaron en línea, y les tocó un patrocinador del pool, y ni siquiera saben quién es, que suele suceder. Entonces, busca alguien en tu línea ascendente. Para eso hay un equipo. Para eso hay personas ahí arriba, y te garantizo que vas a encontrar a alguien que te dé el apoyo. Ahora, tienes que ser paciente para ir, ¿verdad? Aprendiendo las cosas, pero no puedes ser pasivo. Esto nos lo enseñó Adrián desde hace muchos años. Usted puede ser paciente, pero no puede ser pasivo. Usted tiene que ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Pero tiene que ir aprendiendo, tiene que ir avanzando, tiene que ir haciendo las cosas, tiene que ir buscando la información de alguna manera, ¿verdad? Porque de alguna manera no te va a caer en el cielo. Tienes que buscarla, ¿verdad? Tienes que estar activo. Ahora, hay que cometer errores. No podemos pretender que todas las cosas que hagamos nos salgan bien. Ahora, vean la maravilla. El asunto de esto es que el error, digamos, la mayoría de las personas le tienen miedo, le tienen miedo a cometer errores. ¿Por qué? Porque nos han criado en una cultura donde el error se castiga. Entonces, a las personas les da miedo equivocarse, les da miedo cometer errores, porque saben que si cometen un error probablemente van a recibir un castigo. Ahora, estamos en un negocio en el que cometer errores no tiene ningún castigo. Nadie te va a despedir. Es tu negocio. Por eso es un negocio independiente. Tú eres el dueño de tu tiempo. Tú eres el dueño de tu negocio. Tú eres quien decide cómo hace el negocio. Y puedes cometer los errores que necesites. Lo importante es, número uno, que no te desmotives al cometer un error. Y, segunda instancia, que aprendas del error que cometiste. Que eso es lo más importante. Aprender de nuestros errores es lo que nos va a marcar la diferencia. ¿Está bien? Bien, hace unos días oí una frase que a mí me encantó. Que dice que, desafortunadamente, la mayoría de las personas piensan que el éxito y el fracaso son antagónicos. O sea, que son las dos caras opuestos, digamos. Son completamente opuestos y que están distantes. Que va uno en direcciones opuestas. Si va para el éxito o si va para el fracaso. Y no. Quiero que les quede muy claro esto hoy. El fracaso va atrás del éxito. Va siguiéndolo. Va muy cerca. Tienes que fracasar la suficiente cantidad de veces para aprender a hacer las cosas bien. Y eso se llama éxito. Entonces, cada vez que cometes un error, cada vez que fracasas en una estrategia, te estás acercando a hacerlo bien, a tener éxito. Nunca pienses que fallar es alejarse del éxito. No, estás más cerca. Te estás acercando. Sigue esforzándote. Sigue fallando. Sigue aprendiendo de tus errores. Ahora, algunas personas dirán, ok, inventario. Es que yo no voy a empezar porque no tengo inventario. Está bien. Muchas personas han empezado en este negocio sin inventario. Ahora, algunas otras personas tienen el dinero para hacer inventario y no lo hacen y no quieren hacerlo. Entonces, el inventario es un plus. El inventario es un adicional. Si tienes una platita ahorrada y puedes hacer un inventario, hazlo. Vea, aquí yo pongo un ejemplo. Si yo les digo a ustedes que qué prefieren, 100 dólares en un año o 5,520 dólares en un año. Yo creo que la respuesta no es como hay que ser científico de cohetes, ¿verdad? Para encontrar la respuesta lógica. Yo prefiero ganarme 5,520 dólares, ¿verdad? En un año que 100 dólares. Si tú metes mil dólares. Ahí está, Daniel, 5,520. Cualquiera, ¿verdad? Y Daniel, sí, yo quiero 5,520. Resulta que si usted agarra mil dólares, por ejemplo, y los invierte en, por ejemplo, un certificado a plazo. Digamos que se encontró un súper certificado a plazo en un banco que te paga un 10% de intereses anuales. Y tienes mil dólares estancados en un banco durante un año para ganarte 100 dólares. Con un súper certificado a plazo. Y no puedes tocar esos mil dólares aunque tengas en una emergencia. Si agarras esos mil mismos mil dólares y los inviertes en producto, probablemente vas a andar comprando, dependiendo del país, más menos, ¿verdad? Pero vas a andar rondando tus 2,500 puntos mensuales. Esos mil dólares te van a generar en ganancias aproximadamente 460 dólares mensuales dándole vuelta una vez al mes. 460 dólares mensuales ya es un salario que si lo multiplicamos por 12 es 5,220 dólares. Con los mismos mil dólares que metidos en un banco te generan 100. Entonces, tener el dinero para tener un inventario y no aprovecharlo para generar, ponerlo a generar dinero es un error. Es un error muy grande que muchos cometen y no quieren tener inventario porque no han visto esto. Porque probablemente no le han sacado los números y porque no saben lo que le está pagando el banco. Porque estos 100 dólares son con un certificado a plazo. Si fueran el normal de un banco, eso le produce un 2% anual. O sea, es nada. 20 dólares. Entonces, estamos hablando de que el inventario, aunque no es como quien dice, obligatorio, si estás arrancando y tienes la posibilidad de hacerlo, es una gran inversión. Porque vas a poder multiplicar tu dinero por más de 5 veces cada año. Entonces, realmente, este, el inventario es un, es un, es un plus que deberían de aprovechar cualquier persona que tenga la capacidad de hacerlo. ¿Está bien? Cuarto paso. Vamos a, segundito. Ok. El cuarto paso es buscar apoyo en un líder. Vamos a ver. Y esto quiero que les quede muy claro. O sea, hay muchas personas que llegan y dicen, no, es que yo no voy a hacer este negocio porque a mí mi líder me dejó votado. Ah, no, es que el líder a mí nunca me enseñó nada. La persona que me afilió no me dijo nada. Ok. Es importante que, que pongas atención cuando te afiliaste. Porque cuando te afiliaron, te hablaron de un gran negocio, muy probablemente. Y te afiliaste y tomaste una decisión para hacer un gran negocio que te sonó muy bonito el primer día. Si no, probablemente no te hubieras afiliado. Si estás afiliado es porque en algún momento te explicaron un negocio y dijiste, bueno, aquí hay un, hay un negocio interesante. O bueno, puede ser que hayas empezado por salud, ¿verdad? Pero en las personas que tomaron la decisión de afiliarse por negocio, y explicaron un negocio en grande. Pero ese negocio es tu negocio, no el negocio de tu patrocinador. Tu patrocinador te dio una oportunidad y te la pone ahí, pero el negocio es tuyo. No puedes esperar a que tu patrocinador venga a hacerte el negocio. Tienes que asumir la responsabilidad de tu negocio y hacerlo crecer, ¿verdad? Entonces, puedes apoyarte para aprender, mientras aprendes, en algún líder que precisamente no tiene que ser tu patrocinador. De ahí para arriba, en la línea ascendente, vas a encontrar sí o sí, alguien para arriba tuyo, uno, dos, tres, cinco, diez, veinte niveles para arriba, va a haber alguien que va a estar dispuesto a apoyarte. Porque un verdadero líder no se fija si esta persona que me está pidiendo apoyo me está produciendo hoy dinero o no me está produciendo. Hay muchas personas que hacen, que cometen ese error. Dicen, yo doy apoyo a mis afiliados de mi línea de descendente si les cobro. Si no, no. Error. Error garrafal. ¿Por qué? Porque probablemente estás descubriendo una persona que podría ser alguien importantísimo en tu organización. Porque dentro de cuatro o cinco años, probablemente las diez o quince personas que están entre tú y esa persona, si no siguen haciendo el negocio porque no quisieron, porque ni siquiera le dieron apoyo a la persona que afiliaron, van a salir de la empresa. Y ese que era tu quince nivel puede ser tu primer nivel. Y tú no lo apoyaste. Y se te fue. Y se fue para otra empresa. O se desafilió, perdó el código. Y después lo ves haciéndose diamante en otra línea. Entonces, no cometas ese error. Dale seguimientos. No importa si te produce hoy dinero o no te produce. Es alguien que quiere. Es alguien que está buscando el apoyo en tu organización. Dáselo. Eso es importantísimo. Y como persona que está buscando apoyo, siempre vas a encontrar ahí para arriba a alguien que te enseñe, que te quiera apoyar. Ahora, esto es muy importante. Que te quiera enseñar. Si vas a ir a buscar a alguien que te haga el negocio, no lo vas a encontrar. Eso, hacer el negocio le corresponde a cada empresario. Nadie te va a hacer las ventas. Nadie te va a hacer las afiliaciones. Nadie te va a ir a pagarte una sala Zoom para que des tus juntas. No, tienes que aprender a dar tus juntas. Tienes que aprender a afiliar. Tienes que capacitarte. Tienes que entrar aquí. Aprender a hacer tu negocio. Y eso es lo que un líder te va a enseñar. Si el líder te dice, tómate el producto, ¿por qué te lo dice? Por lo que te acabamos de explicar. No es porque quiere, como te decía, ganarse uno o cinco. No. Esa persona, si buscas un líder, tienes que tener claro de que tienes que hacerle caso. Porque si no le vas a hacer caso, entonces, ¿para qué? Tienes que tener esa actitud de poder entender que, ok, quiero hacer ese negocio bien. Voy a buscar una persona que me ayude, que me dé seguimiento, que me apoye. Y la vas a encontrar. Ténlo por seguro. Ahora, no te quedes con ninguna pregunta. Pregunta todo lo que necesitas saber del negocio. En este negocio no hay secretos. El plan de compensación nos enseña todo lo que tenemos que ir haciendo. En la información de la página web de la zona de empresarios está toda la información del negocio. Desde las políticas de ética hasta la información de los productos. Tenemos la línea Creo. Tenemos toda la información. Todo, absolutamente todo a disposición. Todas y cada una de las personas, desde el día uno, tienen el 100% de la información disponible para que la puedan accesar. Lo único que tienes que preguntarle a tu afiliado o el líder que te dé apoyo es dónde la encuentro. Y aprender a buscarla. No quedarte ahí. Y me van a disculpar la expresión, pero de parásito, ¿verdad? Que cada vez que ocupo la lista de precios, se me pido mi líder. No, de eso no se trata. Es de que el líder te enseña dónde está. Y tú aprendas a ir a buscar la lista de precios. A ir a descargarla. Porque está 24-7. De que tú aprendas a ir a buscar el plan de compensación. De que tú lo estudies. De que tú hagas tu negocio. El líder te va a enseñar. No te va a hacer el negocio. ¿Está bien? Entonces, pero créanme. Siempre van a encontrar a alguien en su línea que les dé ese apoyo. Y quinto, déjense guiar. Hay que tener actitud de aprendiz. Tenemos que estar dispuestos a aprender. A capacitarnos. A poder recibir la información. Un verdadero líder siempre te va a guiar buscando tu beneficio. Cómo te ganes el bono. Cómo hagas el negocio para que te resulte. Cómo puedas ganarte el incentivo. Entonces, hazle caso. Déjate guiar. Te garantizo. Te garantizo. Que si usted es de las personas que no le han hecho caso a su líder. Y no han tenido resultados. Si se ponen a disposición de que ellos les enseñen qué es lo que tienen que hacer. Van a tener resultados. ¿Y saben por qué se los digo? Porque a mí me pasó. Yo estuve varios años que yo decía. No, esto es mejor hacerlo así. Por orgullo. Por puro orgullo. Porque yo creía que sabía hacer las cosas. Un día me di cuenta. Que no tenía ni idea. Y le dije a Adrián. Adrián, dígame derecha, derecha, izquierda, izquierda. Yo voy a hacer lo que usted me diga. Porque usted tiene años de experiencia en esto. Y de ahí para acá. Las cosas cambiaron. Y hoy. Si no nos estuviera aquí dando este entrenamiento. Así de simple y sencillo. Creo que es importante. Muy, muy, muy importante. Aprender. Aprender. A dejarse guiar. A ser ese aprendiz constante. Nunca creerse material terminado. Porque el que se cree material terminado. Hasta ahí llegó. Tampoco le va a servir el negocio. Ahora. Tienes que tener esa humildad. Para recibir. Esos. Esa. Esas enseñanzas. Aún cuando suenen a regaño. Que a mí también ya me ha pasado. Una vez. Me recuerdo que. Adrián llegó y. Y nos dijo. Este. Tienes que. Empiecen a publicar. Publique en El Salvador. Que es un país nuevo. Y me fui yo a publicar a Colombia. Y me fue mal en Colombia. Verdad. Y yo estaba desesperado. Porque me contactaban como 400 personas al día. Era una locura. Yo me quería volver loco. Respondiendo mensajes todos los días. O una publicación en Facebook que había hecho. Y yo pensaba que mi sala Zoom iba a estar. A reventar de gente. Y cuando se conectaban. Se conectaban 4 o 5. 4 o 5. Y yo decía. Qué raro. Pero por qué me contacta tanta gente. Todo el mundo me dice. Que se va a conectar a la reunión. Y nadie se conecta. Y cuando iba como 10 días. Yo llegué. Y llamé a Adrián. Y le dije. Adrián no. Yo voy a dejar de publicar aquí. Porque esto no sirve. Y me dice. Cómo no sirve. ¿Cuántos tiempos llevo publicando? Y yo. Una semana. No. Como 10 días. Como 10 días. Y me dice. Y cuántos días le dije yo. Que tenía que tener constancia. Y yo. Tres meses. Entonces. ¿Qué va a hacer? Y hice caso. Me quedé los tres meses. Empecé a publicar también. En El Salvador. Como me había dicho. Y de hoy por hoy. De esa línea de El Salvador. Una de las. Bueno. La línea más fuerte que tenemos. Está en Honduras. De hecho. Una. Una de las chicas. Creo que está conectada. Ahorita. A vos mismo. También. Está teniendo un éxito. Impresionante. Y hay un grupo. De empresarias. Hondureñas. Impresionantes. Pero impresionantes. Es un grupo. Que se está comiendo Honduras. Porque un día hice caso. Porque un día. Me jalaron las orejas. Y no lo vi. Como un regaño. Lo vi. Como lo que tenía que hacer. Poder. Entonces. Vean. Vean. La importancia. De poder. Hacerle caso. A alguien. Que sabe liderar. Y de buscar un líder. Que te guíe. Eso es. De eso se trata. Es. No. No es ciencia. Cohetes. Es simple y sencillamente. Tener esa humildad. Y decir. Las personas que tienen muchos años. De estar haciendo esto. Saben más que yo. Aunque yo tenga título de ingeniero. Aunque sea un doctor. Aunque sea lo que sea. Agarre ese título. Métaselo detrás de la oreja. Y. Haga caso. Le garantizo que van a tener resultados. Así de simple. Entonces. Esto para mí. Es. Como. El. Un punto de los más cruciales. Que hay que tener claros. Como. Un afiliado. Está bien. Ahí resumí. Cinco pasos. Este. Vamos. Vamos. Vamos con el tiempo. Hijo de Dios. Ya me estoy comiendo. Llevo cuarenta minutos hablando. Y solamente vamos por la mitad. Entonces vamos a. Apurar el paso un poquito. Este. La otra parte. Es la parte de. El liderazgo. ¿Quiénes son las personas que guían? Esos. Esos. Esos patrocinadores. Pero más que un patrocinador. Esto. Esto es enfocado para. Para. Para poder liderar. Porque realmente. Un patrocinador. Ser patrocinador es muy sencillo. Es ir a afiliar a alguien. Ya. Usted es patrocinador. Una cosa es ser patrocinador. Y otra cosa es ser líder. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora. El liderazgo. Requiere. Un aprendizaje. ¿Verdad? Pero algunas veces. También. Como líderes. Tenemos que. Saber cómo guiar. Orientar a estas personas nuevas. Entonces. Hay algunas cosas. Que. Que. Quiero rescatar. Para. Que puedas. Apoyar a esos nuevos. Está bien. Y. Pues. Mientras tú desarrollas tu liderazgo. Ahora. Aquí. También. El primer paso. Es tomar la decisión. Pero. Es tomar la decisión. De asumir tu liderazgo. De entender. Que hay personas. Que confiaron en ti. Que tomaron la decisión. De hacer una afiliación. Que te creyeron. En primera instancia. Cuando los invitaste a un negocio. Y que muy probablemente. Le dijiste. Te voy a apoyar. Entonces. Ahí. Desde ese momento. En que invitas personas. Tienes que asumir el liderazgo. Tienes que entender. Que. Vas a tener líderes. Atrás. De los cuales aprender. Pero tú tienes que asumir tu liderazgo. Tienes que tomar conciencia. ¿Verdad? De que los líderes. Son. Los que llegan a los grandes resultados. No. Conozco. Una sola persona. Que tenga grandes resultados. En la compañía. Que no haya asumido su liderazgo. Que no sea un ejemplo a seguir. Que no sea una persona. Que va. Que hace eventos. Que da sus juntas. Que. No. Ustedes no van a ir a encontrarse. Un líder. Que. Que llame al patrocinador. Y le diga. ¿A qué hora hay junta hoy? Va a ver. Para invitar a alguien. No. Es la persona que va. Que aprende a explicar su negocio. Que. Está en constante movimiento. Que está constantemente buscando a personas nuevas. Entonces. Hay que tomar la decisión de ser líder. Para empezar. ¿Está bien? Hay que dejar de poner excusas. No. Es que a esa hora. Yo no me puedo capacitar. No. Es que. Tengo que cambiar. La hora de la cena. Y Dios guarde. No. Es que el nutricionista me dijo que yo. O sea. Vamos a ver. Tenemos que entender que para ser líder. Tenemos que hacer sacrificios. Nadie te dijo que iba a ser color de rosa. Y eso tienes que tenerlo muy claro. ¿Quieres el liderazgo? ¿Quieres los resultados? ¿Quieres tener un gran equipo? Entonces. Asume tu liderazgo. Asume lo que tienes que hacer. Vaya y haga lo que tenga que hacer. Diga. Está bien. Me voy a comprometer con mi equipo. Voy a leer más. Voy a aprender más. Voy a salir a vender más. Voy a hacer más. Voy a afiliar más personas. Voy a enseñarle a mi equipo que sí se puede. Ahí es donde se hace la diferencia. Está bien. Entonces. Ser ejemplo. Es lo primero que tienes que hacer con tu nuevo afiliado. Asumir tu liderazgo y ser ejemplo para tus afiliados. Eso. Eso no se lo. No te lo puedes quitar. Si quieres tener un gran equipo. Si quieres apoyar a los nuevos. Tienes primero que arrancar tú. Eso es. O sea. Si no. Olvídense de que van a tener un gran equipo. Si ustedes no arrancan. Si ustedes no van. Si ustedes no. Aunque sean. Que vayan acompañados con su líder. Mientras están aprendiendo. Sí. Está bien. Un líder va a ir a apoyarlos. Pero usted es el primero que tiene que decirle. Yo quiero. Yo necesito hacer más plata. Yo necesito. Que este negocio me dé resultados. Entonces. Ahí usted está asumiendo el liderazgo. Aunque todavía no sepa. Pero usted dice. Voy. Vamos. Yo lo llevo a todos mis contactos. A todos mis conocidos. Jale hablarles. Porque este negocio es grande. Ahí arranca un gran negocio. Número dos. Enfocar el trabajo del nuevo. Cuando tienes un afiliado nuevo. Tienes que enfocarlo. ¿Verdad? Pero tienes que. Enfocarlo con respecto a un plan de trabajo. No es simplemente lo afilié. Y ahí lo dejo. Y queda a la mano de Dios. Y queda a ver qué pasa. Vamos a ver si sale bueno. Como dicen algunos. ¿Verdad? Afilian. Uy. Ojalá y este sea el bueno. Que no haya que hacerle nada. Que él vaya solo. Que se motive solo. Que se carbure solo. Y que vaya. Y que yo no tengo que hacer absolutamente nada con él. Hay personas que andan así. Hay personas que cuando se afilian. Llegan y dicen. Yo conozco a cuatro chavalos. Que si los afilio. La hice. La pegué. Y llegan y le dicen. A los cuatro. Y ninguno se afilia. Y ya. Tiraron el negocio por la borda. Porque tenían. Su esperanza. No en su trabajo. Sino en el trabajo de alguien más. Entonces. Tienes que enfocar ese trabajo. De las personas nuevas. Pero. Tienes que. Saber que quieren esas personas nuevas. Tú tienes que. Agarrar. Afiliarte. ¿Verdad? Buscar personas. Y buscar. Apoyarlas. A esas personas. Para que. Puedan hacer su trabajo. No. Tener la esperanza. De que ellos vayan solos. Sino. Decirles. Vengan para acá. Vamos a ver. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Cuánto necesitas ganarte? Para cubrir tus necesidades básicas. Y hacer un plan de trabajo con esa persona. Para poder. Agarrar. A esa persona. Y decir. Ok. Usted necesita ganarse. 500 dólares mensuales. Que eso es lo que le está haciendo falta para completar y pagar la hipoteca de su casa. Bueno. Vamos a hacer un plan de trabajo para que se gane 500 dólares mensuales. Tienes que ir a vender 2.500 puntos al mes de producto. Y ahí tienes esos 500 dólares. Y empezamos a trabajar. Empiezan a presentar personas. Y empecemos a trabajar con su red de contactos. Para que empiece. Además de esos 500 dólares. A ganarse otros 500 más. En sus primeros tres meses. Ahí está el dinero. Ahí está lo que las personas necesitan. No hay que inventar el agua tibia. Ya la empresa nos da todo. Y podemos sacar numeritos y hacer cálculos. Es ir a hacer un plan de trabajo con esa persona. Y empezar a enfocar el trabajo a esa persona. Ahora. Cuando agarras un nuevo. Tú no puedes empezar a decirle. Vea. Puedes ganarte un 25% de descuento. Hay un bono que te van a regalar un Omni Plus. No, no, no. Eso sale por añadidura. Vamos por un 40% de descuento. Usted entró en un negocio. Lo estamos invitando a un negocio en serio. O sea. Si usted tiene años de estar en la compañía. Y aún no está al 40%. Disculpen lo que le voy a decir. Pero no está haciendo nada. Tienen que ponerse como meta. Llegar a ese 40% de descuento. ¿Cómo vas a tener un negocio. Donde tiene la posibilidad. De tener un máximo descuento. Y tienes años de estar en la empresa. Y aún no has llegado a ese máximo descuento. Entonces. ¿Qué estás haciendo? No estás ni siquiera aprovechando. La primera forma de ganar. Que es la venta. No le estás sacando el 100% de la posibilidad. Que le puedes sacar. Es acción lo que se necesita. Y vean qué fácil. Si usted enfoca una persona. Si usted está como patrocinador. Y agarra una persona. Y le da un enfoque. De bronce supreme. Usted formando un bronce supreme. Automáticamente llega al 40% de descuento. A nuestros afiliados. Nosotros ni siquiera les hablamos. Ni siquiera les decimos que existe un bronce activo. Un bronce premier. Un bronce. No, no. Un bronce elite. No. Bronce supreme. ¿Por qué? Porque usted va al bronce supreme. Y de una vez lo enfoca. Llegando al 40%. Automático. De una vez el siguiente mes. Va. Este. Por. Por el incentivo novato. Y después el incentivo bronce supreme. Entonces. Le estoy dando un motivo. Para trabajar a las personas. Dígame algo. Y corrígame si me equivoco. Las personas entran a Omnilife por plata. Y se van por la misma razón. Si usted no hace que su afiliado vea el dinero. En un periodo corto. Simplemente no lo va a seguir haciendo. A menos que haya tomado producto. Que me fue lo que me pasó a mí. Que vi los resultados del producto. Y me enamoré del producto. Y aunque me hubieran puesto mil empresas a la par. Hubiera seguido por el producto. Que esto es. Por eso es importantísimo el paso. El paso de consumo. Pero vean. Si una persona entra por negocio. Por necesidad económica. Hay que poner a esa persona a ganar dinero. Y enfocándolos en un 20% de descuento. Un 30% de descuento. Ahí. Déjenme decirles. No se ve el dinero. El dinero se ve. Después del 40% de ganancia. Y enfocándolo en los primeros incentivos. Que para eso están. Para que una persona nueva. Se gane. Alrededor. Bueno. Todos los incentivos. Porque no puedo dar números aquí. Porque hay un montón de países conectados. Pero tiene que enfocarlo. Con esos incentivos nuevos. En automático. Así de simple. No hay otro enfoque. Ahí es el primer enfoque. 40%. Bronze Supreme. Y vamos por los primeros incentivos. De ahí para adelante. Es llevarlos hasta el incentivo emprende. Llegando al plata supreme. Eso es un enfoque de trabajo. Con tu nuevo afiliado. Si no estás haciendo eso. Empieza a hacerlo. Y vas a tener resultados. Te lo garantizo. Olvídese de que existen bronce premier. Y bronce elite. Menos bronce activo. Enfoque. A esas personas. A su 40% de descuento. Con equipo. Y llegar al bronce supreme. Si no sabes hacerlo. Busca. Hoy mismo. Escríbele a tu patrocinador. Y dile. Necesito aprender. A llevar a mi equipo. Al 40% y al bronce supreme. Ahí vas a empezar a tener resultados. ¿Está bien? Ese acompañamiento. Es necesario. Que tú tengas resultados. Con tu afiliado. En las primeras 48 horas. Si una persona no ve. Algún resultado. En sus primeras 48 horas. Entonces no. O sea. Hay muchas probabilidades. De que no siga. O que no haga. O que dure un montón de tiempo. Para que empiece a hacer. Entonces. Ahí. Es dejarle tareas. Háganme una lista de contactos. Programemos un espafacial. Hagamos una publicación. Vamos a hacer una. Conéctese a la siguiente capacitación. Que es mañana. Que es hoy. ¿Verdad? Hay un evento de la empresa. Tenemos que estar ahí. Ese enfoque. De esas tareas. Concretas. Vean. Recuerden algo. Las personas vienen de allá afuera. De trabajos. De empleos. Donde el jefe. Les dice. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces. A los nuevos. Hay que empezar a darles. Ese enfoque. De qué es lo que tienen que hacer. Y si ese. ¿Qué tienen que hacer? Les genera plata. Lo van a ir a hacer. Porque de por sí. En un empleo. Por menos plata. Tienen que ir a hacerlo. Lo que el jefe les diga. Y si aquí ustedes dan un incentivo. Para que más bien ganen más. Cada vez que hacen algo. Pues con muchísima más razón. Lo van a ir a hacer. Pero a veces. Nosotros somos los que limitamos. Al nuevo. Y entonces. No le decimos. No le decimos. ¿Qué tiene que hacer? El otro se queda perdido. Y dice. Jey. Aquí. Yo no entiendo. No sé qué es lo que tengo que hacer. Y me empiezan a buscar. Cómo generar plata. En otro lado. Y cuando usted se dio cuenta. Ya tiene un empleo. Ay. Qué raro. No vivo el negocio. Y no. Yo no se lo enseñé. ¿Cómo lo voy a haber visto? ¿Cómo lo voy a haber visto? Tenemos que enseñarle el negocio a las personas. ¿Está bien? Vamos a ver. Siguiente. No limites a tu afiliado. No hay que contaminar al afiliado. Con nuestro concepto de mucho o poco. Hay personas que. Usted les habla de 2.500 puntos. Uy. Eso es muchísimo. 2.500 puntos. Lo que te producen. Son como 500 dólares de ganancia. La mayoría de los países. Eso es el salario mínimo. Entonces 2.500 puntos. No es mucho. Es apenas lo que se necesita. Para tener un salario mínimo. Para que viva. Una familia. Apenas. Así. Más o menos. Algunos países. Te alcanzará para un poquito más. En Costa Rica. 500 dólares. Déjenme decirles. Que no alcanzan. Así como para hacer. Ningún lujo. Es como comida. Servicios básicos. Y para de contar. Y Dios guarde. Es la familia. Más de tres. O sea. Entonces. Realmente. A veces nosotros. Tenemos un concepto. De mucho o poco. Que es lo que. Y a través de ese concepto. Limitamos al nuevo. No. Hay que. De una vez. No vea. 2.500 puntos mensuales. El plan inicia. En bronce supreme. Y empezar a guiar a las personas. Con el ejemplo. Empezar a hacer. Enseñarles. Qué es lo que tienen que hacer. Pero tú tienes que hacerlo primero. Como líder. Y es lo que hablamos en primer punto. Asumir tu liderazgo. Y dar el ejemplo. ¿Verdad? Y lo otro. Cuando esa persona. Empiece. Con ese enfoque de bronce supreme. A crecer. A tener afiliados. No le quite su liderazgo. No. Te vayas encima. De los afiliados de él. Porque son de él. Hay que ir cultivando su liderazgo. Hay que ir dejándole tareas. También de liderazgo. Contáctelos. Llámenos. Guíelo usted a él. Para que él asuma liderazgo. Eso es importante también. No puedes quitarle liderazgo. A un nuevo. ¿Por qué? Por dos cosas. Número uno. Porque es importante. Que él entienda. Que él es el líder de su organización. Y número dos. Porque hay personas. Que simplemente dicen. Ah bueno. Él va a hacer el trabajo. Yo me siento a ver. Cómo crece mi red. Y. En el momento que lo suelte. Se cae. Entonces. Tampoco. Tienes que. Tener claro. De que. Hay que ir guiando. A las personas. Para que quieran. Para que vayan asumiendo su liderazgo. ¿Está bien? Entonces. Hay que irle dejando tareas de liderazgo. También a las personas nuevas. Es importantísimo. Luego. Quinto paso. Para ir cerrando. Enseñala. Enseñar la importancia. De los eventos. Tienen que. Enseñarle a los nuevos. Que en los eventos. Hay que estar. Que tienen que estar con nuevos. Que tienen que llevar gente. Que tienen que invitar. Que los eventos. Es lo que mantiene la llama viva. Esto es. Indispensable. Como líder. Tienes que. Enseñarle. Tienes que guiar. Tienes que. Motivarlos. Tienes que. Tratar. Por todos los medios. No. Se coman las excusas. De sus afiliados. Tráiganlos. Antonella nos decía. El otro día. En una capacitación. Que nos dio aquí en Costa Rica. No te. No vayas. Al. Al. Al mundo. De. De excusas. De tu afiliado. Tráelo a tu mundo. De liderazgo. Tráelo a tu mundo. De abundancia. Enséñale. No se coman las excusas de la gente. Por cada excusa. Que la persona le dé. De que no puede. De que no aquí. De que no allá. Delen tres razones. De por qué sí. De por qué es importante. De por qué es lo mejor que pueden hacer. Estar ahí. Es. Es necesario. Por. 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 O sea. Ya. Obviamente. Habrán cosas. Que uno dice. Ey. Se le murió la mamá. No se puede. ¿Verdad? Pero. Pero. En la medida de lo posible. Las personas. Tienen que estar en los eventos. Eso es lo que mantiene la llama abida. ¿Está bien? Con invitados en cada evento. Y. Que se conecten a estas capacitaciones. Vean chicos. Aquí. Habemos un grupo de personas. Que sacamos de nuestro tiempo. De. Nosotros también tenemos que ir a vender. Nosotros también tenemos que afiliar. También tenemos que dar el seguimiento a los equipos. También tenemos que hacer un montón de cosas. Pero también sacamos el tiempo. Para hacer estas capacitaciones. No es que tenemos una base de datos ahí. Con un montón de capacitaciones. Donde nada más traemos y jalamos. No. Nosotros nos sentamos. Sacamos el tiempo. Para ustedes. Para que lo aprovechen. Para que puedan. Tener. Información. Aprovechen. Aprovechen. Vean. Aquí hay un montón de personas. Que a mí no me van a producir un 5 en la vida. No. De eso no se trata. Es. Que entiendan. Que mientras más. Crezca OmniLife. Mientras más resultados. Mientras más personas. Ganando dinero vayan. A nivel internacional. Sean de nuestro equipo. O no sean de nuestro equipo. Mejor va a ser el negocio para todos. Entonces. Se trata de que todos. Tengamos resultados. De que todos tengamos éxitos. De que todos tengamos personas. Ganándonos. Los incentivos. De que todos tengamos. Publicaciones en las redes. Todas las semanas. Todos los meses. Vean. De mi equipo se ganó este. De mi equipo se ganó el otro. De que. O sea. Por ejemplo. El bono bronce supreme. Que usted se lo gana. Puedo esfuerzo personal. Que no es competitivo. Todos deberíamos tener. Todos los meses. Ganadores del incentivo bronce supreme. Todos. Y eso no se gana. Por. 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 Competitivo. Como el bono novato. Que son nada más. Por ejemplo. Costa Rica 5. No. Cada persona. Que cumpla con requisitos. Para el bono bronce supreme. Se gana el bono bronce supreme. Entonces. Si eso implica. Que tú ganes más. Todos los meses. Tenemos que tener. Incentivo bronce supreme. En nuestro equipo de trabajo. De eso se trata. Entonces. Hay que darle duro a eso. Está bien. Para cerrar. Aquí. Un par de consejos. Más adicionales. Sí. Que los cinco comportamientos. De oro. De la compañía. Están ahí por algo. No es. Nada más. Esto. Esto es de la empresa. Estos son cinco pasos básicos. Que nos da la empresa. Usar y compartir. Presentar. Desarrollar equipos. Conservar. Fidelizar. Y liderar. Está bien. Esto es indispensable. Enfócate. En los sí. Vean. Como dijo. Un gran amigo del equipo. Que está teniendo mucho éxito. En muy corto tiempo. Se llama. John Pablo Palma. El no. Ya lo tenemos ganado. El no. Ya lo tenemos ganado. Entonces. El único costo. De hablar a una persona. Es que nos digan que no. Ya lo tenemos ganado. Lo único que podemos recibir. Que no sepamos. Es un sí. Así de simple. Podemos recibir un sí. Y eso es lo que cuenta. Y en eso es lo que tenemos que enfocar. En los sí. En las personas que quieren. En las personas que están dispuestas. A asumir su liderazgo. En las personas que están dispuestas. A cambiar su vida. En las personas que están dispuestas. A ganar más. A hacer más. A trabajar más. Esos sí son los que andamos buscando. ¿Está bien? Y luego por último. Ten compromiso. Pero también constancia. Porque usted con compromiso arranca. Sí. Yo me comprometo y voy. Pero si no tiene la constancia. No llega a cumplir sus sueños. Tiene que tener constancia. Tiene que darle. Y darle. Y darle. Y darle. Y darle. Y darle. Como la gota sobre la piedra. Para que pueda tener los resultados. Esta es la capacitación. Que tenía preparada. Para ustedes. Es muy. De escuchar. De poner atención. De interiorizar. No es el A, B, C y D. No, no. Es entender muchas cosas. Que yo creo que. Que quedan bastante. Bastante claras. No sé si. Adrián. O alguien tiene. Alguna consulta. Bueno. Alguna pregunta. Aquí tengo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay. Diez. Personas. Que estuvieron. Tu, 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 tu. Vamos a ver. Hay un montón de. De. De mensajes. Dice. Hay que salir de la. De la. De la zona de confort. Excelente capacitación. Qué bueno que les está gustando. Adilia. Carla Alfaro. Agradecida con Dios. Por los mentores. Que me escogió. Para enseñarme lo que saben. Y guiarnos hacia adelante siempre. Para nosotros es la bendición. Carlita. Usted ha sido luz en nuestra vida también. Harold nos dice. Nos podrá compartir esta presentación. Bueno. Adrián. Le tocará que. Poner la. 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 La presentación. Si les gustó. Ahí. Mientras más. Más personas la piden. Adrián. La sube a la. La plataforma. Esos son los amateurs. Dice. Las personas seguramente. Mari nos dice. Debe ser las personas que están. Que hacen las cosas ahí como a medias. No dejar el nuevo con el nuevo. Eso es muy importante. Tere. Excelente. Tenemos que darle el acompañamiento. Por eso es importante apoyarnos en un líder. Porque si soy nuevo. Y no conozco. Y voy a filiar gente nueva. Y entre los nuevos. No sabemos ninguno de los dos. Es como. Un ciego guiando un cojo. Como dicen. Entonces. Es complicado el asunto. Se complica más. Dice. Edith Torres. Por favor. Enviarla a mi WhatsApp. Leal. Lo agradezco mucho. Bendiciones. Luego. Por aquí. Nos dice. Yolanda. Nos compartes la capacitación. Porfa. Esos van para Adrián. Harold. Sí. Porfa. Wow. Gracias a mi gran Dios. Con mis invitadas. Elizabeth. Wilson. Y desde mi casa. Bueno. Qué dicha. Yanori. Excelente. Yanori. Con invitadas. Desde la casa. Genial. Lidia. Muchas gracias. Don Mariano. Con muchísimo gusto. Para mí es un placer. Realmente. Yo soy un agradecido. Porque ustedes sacan de su tiempo. Que siempre lo digo. En las capacitaciones. En las presentaciones de negocio. Es el recurso más valioso que tenemos. El tiempo se va y no vuelve. Así que yo agradezco. Cada minuto del tiempo. Que ustedes sacan. Para estar aquí. Porque eso quiere decir. Que me están poniendo atención. Y están invirtiendo su tiempo. En algo que yo espero. Que les sea mucho provecho. Excelente. Muchas gracias. Dice Dilia. Con mucho gusto. Dilia. Excelente. Saludos también de Carol. De Zayda. Dice gracias. Muy interesante y útil. Yolanda. Excelente. Gracias. Mónica. Domínguez. Excelente capacitación. Gracias. Con muchísimo gusto a todos. Tengo la duda. En cuanto a la profundidad. Escucho mucho que dicen. Trabaja en profundidad. Como hacer. Para hacerlo. Y no saltar al presentador. No entiendo. Vamos a ver. Tengo la duda. En cuanto a la profundidad. Escucho mucho que dicen. Trabaja en profundidad. Como hacer para hacerlo. Y no saltar al presentador. Ok. Vamos a ver. Ya entendí. Usted tiene que trabajar. La profundidad. Usted tiene que. Identificar. Y por eso. Para eso es muy útil. La. La aplicación móvil. La aplicación móvil. Hoy por hoy. Antes tenía una limitación. Que solamente te dejaba ver. Tres niveles. Hoy por hoy. Te deja ver. Todos tus niveles de profundidad. Usted puede identificar. Una persona que está haciendo. Que está comprando. Que está moviendo el producto. Así esté. Cuatro. Cinco. Seis. Siete niveles abajo. Este. Si usted identifica a esa persona. Identifique al patrocinador. Hable con el patrocinador. Si el patrocinador. Está ahí. Dándole seguimiento. Entonces. Empiece a trabajar. Con ese patrocinador. De esa persona buena. Para que le pueda dar apoyo. Pero si ese patrocinador. Es una persona. Que no compra ni un punto. Que tiene un año. De no moverse. Que tiene. Pereza de hacer las cosas. No descuiden. A una persona. Porque hay un patrocinador. Que no quiere. Vayan a trabajar. Con la persona que sí quiere. Enfóquense. Con las personas que sí quieren. Eso es muy fácil de identificar. Una persona que sí quiere. Por lo menos está consumiendo. Entonces ven movimiento. En la calculadora. Van. Pregúntele. Hola. ¿Cómo estás? Vi que estaba comprando producto. Este. Mira. Estás para consumo. Estás vendiendo producto. Mira. Es para consumo. ¿Y qué resultados has tenido? Ah. Qué interesante. Y alguna vez has pensado. En tener también como negocio. No. No me interesa. Perfecto. Es un consumidor. Genial. Ya yo sé que es un consumidor. Pero si la persona dice. Mira. Es que sí. Estoy moviendo producto. Ok. ¿Qué apoyo necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Yo estoy cuatro o cinco niveles. Arriba tuyo. Pero cuenta con mi apoyo. Tóngan. Aguarde mi número. Yo estoy para servirle. Este tipo de cosas son importantes. Son muy importantes. ¿Está bien? Entonces. No es saltarse al presentador. Es ver si el presentador quiere. Apoyar a esa persona. Porque si el presentador no quiere. Y pues se quiere darle al apoyo que sí quiere. Es así de simple. Este. Espero con eso. Poderte responder la pregunta. A Elena. ¿Verdad? Luego. Digna. Gracias. Buenísimo. Por aquí me dice Cristóbal. Raquel. Excelente. Mónica. Me encanta tener esta capacitación. Gracias. Elizabeth. Gracias por su tiempo. Por compartir esta capacitación. Mercedes. Gracias. Muy buena. Carolina. Gracias por compartir. Bueno. Chicos. Este. Muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí hay una serie de. 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 Agradecimientos. Para mí. Yo sé. Yo soy más agradecido. Realmente. Por. Por poder tener. La dicha. De poder compartir con. Con tantas personas que quieren cambiar sus vidas. Está bien. Disculpen. Y que no lo de a todos. Pero yo creo que ya nos pasamos del tiempo. Así que. Sí. Ya son las ocho y siete. Así que más bien. Agradecerles a ustedes. Y. Invitarlos para la próxima semana. La próxima semana. También tenemos un. Muy. Buen. Tema. Que espero que lo puedan aprovechar. Que se llama. Contactando. Con pruebas. Rápidas. Seitu. Así que vean. No se lo pierdan. Porque esto también es muy importante. Que. Muchas personas dicen. Ah. Es que. El Seitu es para mujeres. No. Tenemos una sorpresa. De un hombre. Que. Hace este negocio. Con. Con. Con Seitu. Que le va excelente. Y haciendo. Estas pruebas rápidas. Entonces. Recuérdense algo. La cosmética. Es un negocio. Multimillonario. Y es un gancho. De nuestra empresa. Vean. Por ejemplo. Cuando uno hace un spa facial. Y tiene un grupo. De chicas. Sentadas. Con una mascarilla puesta. Tienes 10 minutos. Para hablarles del negocio. Y hablar de los productos nutricionales. Entonces. Recordemos que Seitu. Siempre va a ser un gancho. Poderosísimo. Para poder también. Hablar de negocio. Y también poder hablar. De producto nutricional. Porque todo el mundo. Tiene algo. Entonces. Esta capacitación. De la próxima semana. Va a estar espectacular. No se la pierdan. Este. Y espero que. Que todos puedan conectarse. Y ojalá. Y que puedan conectar. A muchas personas. De sus equipos. ¿Está bien? Para mí. Ha sido un placer. Poder. Compartir. Una noche más. De estos miércoles. De capacitación. ¿Verdad? De estos miércoles. De formación. Seguimos. A la orden. De todos. Los que quieran salir adelante. Espero que hayan. Tomado apuntes. Que les haya gustado mucho. Lo que aprendimos hoy. Y que damos. A sus órdenes. Para. Seguir hacia adelante. Y seguir en este camino. Hacia. La cima. Como dice. Mi amigo John. También. Nos vemos en la cima. Que tengan una muy feliz noche. Bendiciones para ustedes. Y sus familias. Y que damos a la orden. Chao. Gracias. Muchas gracias Mariano. Gracias. Tienen ahí los audios. Si quieren darle gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias Mariano. Gracias Mariano. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas. Gracias. 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 Gracias, Adriana y Mariana.